En medio de todo Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría Sin paredes, la casa que vimos nacer Los peces que dijeron adiós Las noches llenas de comer Grabando estas canciones hasta el amanecer ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué tirar cantes de todos nuestros besos? Fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz Pero pudo Tenías que buscarte en mí Tenía que salvarte En medio de todo Dilemos que dejalo ser Inventa esta canción en el atardecer Dueños de la noche Dueños de la noche fuimos Dueños sin saber cómo dividimos Cómo nos perdimos Las dos sin saber por qué Dueños de la noche fuimos Dueños de la noche fuimos La que hicimos bien Todos se lo dimos Cómo nos vivimos Fuimos locos sin poder volver Locos sin poder volver Para qué sufrir si no hace falta? Para qué sufrir si no hace falta? Para qué sufrir si no hace falta?